Quiero que preste mucha atención, la perra de barrio le trae esta canción Ven y escucha lo que está aquí, la maruca es mi nombre y vengo a armar la regalción Quiero que preste mucha atención, la perra de barrio le trae esta canción Ven y escucha lo que está aquí, la maruca es mi nombre y vengo a armar la regalción Quieren que le mande la bendición, a él no le da pena que le digan collotón Los tíos de la lusa te mandan a ti, tal vez esa de mesa yo agarro algodón Quiero que me manden bendición, porque el chico me doma en la repartición Mejor que los tíos me manden a mí, con un beso, con lengua yo lo haré feliz Hay un delincuente en la locución, a veces cobra por saludos, a veces por canciones Tengo un delincuente en la estación, así me dice el envidioso, el DJ Cabezón Hay un delincuente en la locución, a veces cobra por saludos, a veces por canciones Tengo un delincuente en la estación, así me dice el envidioso, el DJ Cabezón Es el chico, que casca, se lo echo a la jota, aunque están tan a katana Es el chico, que casca, le bloquearon las remesas, la cabeza ellos se rascan Es el chico, que casca, se lo echo a la jota, aunque están tan a katana Es el chico, que casca, le bloquearon las remesas, la cabeza ellos se rascan Que pena ajena me da, que vergüenza DJ que problema el tuyo Hasta dicen ahí viene el gordo ya de tirar Que vamparo Acaso yo los obligo, acaso yo le pongo un puñal Hay un delincuente en la locución A veces cobra por saludo, a veces por canción Tengo un delincuente en la estación Así me dice el envidioso, el DJ Cabezón Hay un delincuente en la locución A veces cobra por saludo, a veces por canción Tengo un delincuente en la estación Así me dice el envidioso, el DJ Cabezón Chico, coño te, coño te, coño te